Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Mis hermanos, observemos que los dos primeros misterios gozosos del Santo Rosario, en su versión clásica, la que nos dejó San Juan Pablo II, son la Anunciación y la Visitación. Y hay un modo muy bonito de conectar estos dos misterios. La Anunciación es la llegada de la buena noticia al corazón de María. Esa buena noticia es todo lo que Dios la ama, el plan que tiene para ella y el bien que a través de ella le va a hacer a la humanidad entera. Esa es, esa es la parte de María evangelizada. María recibe la buena noticia. María evangelizada. Pero, tenemos después, María evangelizadora. María que transmite la buena noticia. María que se convierte en buena noticia. La evangelizada se vuelve evangelizadora. En la Anunciación recibe la buena noticia. En la Visitación, portando a Cristo, irradiando su santidad, dulzura y pureza, es buena noticia ese evangelio. Evangelizada, evangelizada, evangelizadora. Esa es la misma dinámica de cada uno de nosotros como cristianos. Nuestros obispos lo han dicho varias veces, con particular solemnidad, en la conferencia episcopal de Aparecida, en Brasil. donde nos hablaron de cómo la respuesta de nuestra fe católica a los desafíos actuales se sintetiza en dos palabras conectadas. Disípulos, ¿qué sigue? Uy, Dios mío, nos falta conocer más Aparecida. Disípulos, misioneros. Disípulo, es el que aprende, el que recibe la buena noticia. Misionero, es el que comparte la buena noticia. A imagen de María, evangelizada por el santo arcángel Gabriel. Evangelizadora, en primer lugar, en casa de Isabel. En casa de Isabel. María, evangelizada y evangelizadora. Nosotros, discípulos y misioneros. Y es muy hermoso ver cómo estas dos dimensiones, mis hermanos, se conectan. La dimensión de discípulo y la dimensión de misionero. Le preguntaban a uno de los más grandes genios de la física en el siglo XX, el norteamericano Richard Feynman. Le preguntaban cuál era la mejor manera de aprender algo. Y él decía, lo aprendiste bien cuando lo sabes enseñar. Me parece fantástica esa frase. Y los que estamos en el mundo de la docencia, que eso incluye también a las mamás, pero muy particularmente los que estamos en el mundo de la docencia, con niños, adolescentes, jóvenes, adultos, uno sabe que cuando uno puede exponer, explicar algo, ahí es cuando verdaderamente lo entiende. Pues lo mismo pasa con la fe. No te creas que has entendido mucho del Evangelio si no tienes la capacidad, la alegría, la manera de transmitirlo. Quizás a una sola persona. Quizás a cinco personas. El problema no es el número, pero el problema sí es la constancia que tengas. Por eso muchas veces en congresos, en retiros, yo le hago esta pregunta a los hermanos que asistan, les hago esta pregunta. Contemos un año de para atrás. Por ejemplo, en este caso, vámonos al 20 de agosto de 2022. Pensemos de agosto a agosto. Durante este último año, ¿a quién has acercado a Cristo? ¿A quién puedes tú decir de alguna manera he evangelizado? Porque tristemente la respuesta para muchos católicos es a nadie. Es decir, estamos en una vida cristiana que en realidad es una especie de autoengaño, una vida cristiana en la que únicamente tratamos de conservar. Pero el Evangelio nos muestra que el que se limita a conservar, pierde. ¿Dónde lo muestra el Evangelio? Hay una parábola. ¿Te acuerdas la parábola de los talentos? Uno recibió cinco talentos. ¿Y qué hizo con los cinco talentos? Se puso a trabajar. Otro recibió dos talentos. ¿Qué hizo con los dos talentos? Se puso a trabajar. Otro recibió un talento. ¿Y qué hizo? Lo guardó. Y el que lo guardó, lo perdió. El que lo guardó, lo perdió. Porque si tú pretendes encarcelar a la palabra, que eso es encerrarla, si tú pretendes encarcelar a la palabra, te amenaza la palabra del apóstol San Pablo que dice, cuando estaba en la cárcel, cuando escribió las cartas a los colosenses, los efecios, los filipenses, que se llaman las cartas de la cautividad, porque él estaba preso y él dice, a mí me tienen preso, pero la palabra de Dios no está encadenada. Esa es la razón por la cual, cuando uno quiere tener una fe encerrada, embalsamada, momificada, se te murió la fe. Otra comparación que me encanta es la comparación con el viento. Qué agradable, sobre todo en estas tierras bellas, qué agradable esa brisa que a veces sopla. ¡Ay, esa brisa que nos refresca! ¿Qué tal una persona que saque una botella y diga, bueno, voy a agarrar un poquito de brisa? Y luego la cierra bien. Y luego llega a la casa con su poquito de brisa encerrada en la botella. Nos da risa esa persona. No puedes atrapar la brisa en una botella. El viento sólo existe moviéndose. El Evangelio sólo existe transmitiéndose. Y yo quiero conectar modestamente, quiero conectar con la enseñanza que nos ha dado el Padre Peteira. Él nos hablaba del peligro de la mundanización. Pero fíjate una cosa, en la vida cristiana, el que no está ganando, está perdiendo. Si no estás ganando gente para Jesús, el mundo te está ganando a ti. O estamos avanzando, o estamos retrocediendo. No existe brisa en una botella. Por favor, guardar eso aquí. No existe brisa en una botella. El viento sólo existe soplando, el fuego sólo existe quemando, el amor sólo existe amando. Eso nos invita a contemplar con admiración, con gratitud y con gozo a la Santa Virgen María, que recibe la noticia más extraordinaria que ningún ser humano puede recibir. El amor que Dios le tiene. Acuérdate de lo que dijimos de la enunciación. El amor que Dios le tiene. El plan de Dios para ella y el bien que de ella, a través de ella, va a brotar. Porque el Evangelio de María son esas tres cosas. Eso se estudia en Mariología. La enunciación es una declaración de amor. Amor que Dios le declara a María y en María y a través de María a toda la humanidad. Entonces, en la enunciación se anuncian tres grandes noticias. Primera, el amor que yo te tengo a ti, María. Por eso la llama la quejaritomene, que ya decíamos, tiene varias traducciones, llena de gracia amada y favorecida, bueno, tantas cosas. Pero lo que no cabe duda es que esa palabra, ese verbo sólo aparece dos veces en la Biblia, en el Evangelio de Lucas y en la Carta a los Efesios. Quejaritomene, el verbo haritó. Haritó es tener predilección, es tener amor, tener una disposición excelente hacia una persona. Entonces, quejaritomene es una declaración de amor a ella. Cuando le dice, vas a ser la madre del Señor, ese es el plan. Y cuando le dice que el que va a nacer de sus entrañas reinará en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, ese es el bien que a través de ella va a llegar a las naciones. Entonces, son las tres dimensiones del amor en la Anunciación. El amor que Dios le tiene a ella, el plan de Dios para con ella y el bien que a través de ella Dios va a hacer a la humanidad. En paralelo, por supuesto, un paralelo muy modesto es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Piense usted, por ejemplo, en una vocación. Yo voy a mencionar a quien considero mi amigo el Padre Dios quien es aquí presente en la arquidiócesis de Barranquilla. ¿Cómo es una vocación? En una vocación de este querido hermano. Por citar uno entre muchos que podría citar. ¿Qué es la vocación? Es como la Anunciación. La vocación es Cristo diciéndole al Padre, al hoy Padre Diógenes, diciéndole a Diógenes, para mí, tú eres muy importante, Diógenes, te amo. Ese es el primer elemento de la vocación. Segundo elemento, tengo un plan para ti. Quiero que seas consagrado, quiero que seas sacerdote, esa va a ser tu vida. Tercer elemento, a través de tu sacerdocio, quiero llegar a muchos lugares, quiero hacerle el bien a mucha gente, y eso vale para la vocación de cada uno de nosotros. Bueno, pero vayamos de ahí. De ese Evangelio que María recibe, viene el Evangelio que María transmite. Y la transmisión del Evangelio tiene un nombre muy hermoso en la Sagrada Escritura. Se llama Servicio. Cristo, en dos o tres oportunidades, resumió su vida en frases pequeñas. Uno de esos resúmenes está en San Juan cuando dice, salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. Ese es como un resumen. Otro resumen es cuando el Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Otro resumen de Cristo es, que es el que nos interesa en esta conferencia, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Como este es el corazón de esta enseñanza, vamos a repetirlo. Yo interrumpo y usted completa. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Otra vez, bien grabado en el corazón, porque esa es nuestra vida cristiana. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y hay una cosa muy hermosa en el griego del Nuevo Testamento, muy hermosa. Y es que cuando se trata de ofrecer la palabra, cuando se trata de dar la palabra, hay un verbo griego que se utiliza para dar la palabra, y ese verbo es el mismo que se utiliza cuando tú ofreces un plato de comida. Así como cuando tú invitas a alguien a tu casa, preparaste algo sabroso, y le ofreces a esa persona que viene ese plato, ese es el servicio. es decir, que el servicio nuestro es en primer lugar hacer partícipes a los demás de la buena noticia, para que en ellos también se cumplan los tres elementos de María. O sea, que también ellos se sientan amados, que también ellos descubran su lugar en el plan de Dios, y que también ellos descubran que Dios a través de ellos quiere seguir propagando el bien, quiere seguir propagando la buena noticia. Ese es el gran servicio nuestro. Por eso el servicio cristiano no se puede limitar a las obras de misericordia corporales, que es una de las tentaciones que tenemos hoy en el mundo y en nuestra iglesia. Tenemos una tentación de reducir la misericordia a las obras únicamente obras llamadas de misericordia corporales, que son importantes, muy importantes, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, darle con qué cubrirse al que no lo tiene, darle un lugar, un refugio al que no lo tiene. Eso es importante, pero nuestro servicio no puede limitarse a abrigar los cuerpos si los corazones sufren invierno. Nuestro servicio no puede limitarse a iluminar los ojos del cuerpo si hay oscuridad, idolatría, confusión en las mentes de nuestros hermanos. Nuestro servicio, ese plato delicioso, ese plato que le ofrecemos a nuestros hermanos es siempre la comida del Evangelio, la comida del Evangelio, a imagen de Cristo que dijo, como todos sabemos en la última cena, tomar y comer todos de él. Por supuesto que esa es la Eucaristía, pero la evangelización también es tomar y comer, tomar y comer. esa es la evangelización, esa es la predicación. Una buena predicación es algo que te alimenta, es algo que te nutre, es algo que llega a lo profundo de tu corazón y te cambia, te hace fuerte. Cuando uno escucha una buena predicación, cuando uno escucha una buena evangelización, uno se siente fortalecido, uno dice, bueno, ahora sí, ahora sí, ya estuve en el Congreso, ahora sí, salgo y aquí tengo que batirme con el que sea. Tenemos que tener esa fortaleza, no podemos salir acomplejados, acubardados, doblegados, hay que salir con esa fuerza, con esa fuerza. El Padre lo explicaba muy bien, no es agresividad, pero sí es firmeza. No es humillar a los demás, pero tampoco es permitir que la gloria de Dios sea pisoteada. Entonces somos llamados al servicio y hay una característica del servicio que destaca en el caso de María. Nos dice el Evangelio de San Lucas en ese capítulo primero que María dice así, en aquellos días María se puso en camino con prisa hacia la montaña y esa prisa spudez se dice en griego con prisa, esa prisa de María es la prisa del amor. El amor tiene prisa, el amor tiene prisa y hay varios textos que nos muestran que el amor tiene prisa. San Pablo decía la caridad de Cristo nos urge, nos urge. Acuérdate que existen las urgencias en los hospitales siempre hay un departamento de urgencias, es lo que urge. Una persona lamentablemente tuvo un accidente, llega, se está desangrando, urge hacer algo por esa persona, si no se hace algo en dos minutos está muerto, hay que hacer algo, ya, la caridad de Cristo dice San Pablo nos urge y el mismo Cristo dice en el Evangelio en un pasaje que todos recordamos, dice hermosamente Cristo fuego he venido a traer a la tierra y cuanto quisiera que ya estuviera ardiendo. Por eso cuando un santo mencionemos hoy a nuestro querido Luis María Griñón de Monfort quiero decirles yo no soy experto en arte pero para mí la imagen más bella que existe de Luis María es esa Luis María esa es la más hermosa es absolutamente preciosa luego ustedes pregunten dónde está esa imagen que hay mucha gente que sabe dónde está no lo voy a decir aquí pregunten dónde está esa imagen y al y al y aliméntense de lo que hay en ese rostro ¿sabe qué es lo que me encanta de la imagen esa de Luis María? que tiene al mismo tiempo la interioridad del que sabe de quién está hablando y la pasión del que siente que debe transmitirlo o sea para mí esa es Luis María si yo le fuera a poner un subtítulo pero no crean en mí como artista ni como crítico de arte pero si yo le fuera a poner un subtítulo yo diría San Luis María Griñón de Monfort discípulo y misionero discípulo y misionero ahí está la interioridad y la pasión el fuego ese es el servicio y esa es la prisa esa es la prisa no ha habido santo sin prisa ¿usted dónde encuentra un santo que esté tranquilo? bueno el mundo está en pecado pero ahí vamos poco a poco poco a poco ningún santo utilizará la expresión poco a poco ciertamente no podemos avasallar a las personas ciertamente hay limitaciones externas incluso internas pero mis hermanos nosotros no podemos ser gente del poco a poco nosotros estamos llamados a tener la prisa de los santos piensa en ese gran misionero San Francisco Javier en el oficio de lecturas ayer les hablaba del oficio de lecturas en el oficio de lecturas de San Francisco Javier que se celebra el 3 de diciembre dice San Francisco Javier contando de su obra de evangelización allá en Japón y en China dice aquí hay muchísima gente que no son cristianos simplemente porque nadie les ha invitado a hacerlo y sigue diciendo el santo en carta que le envía a San Ignacio dice que fue carta no fue un whatsapp cuántos meses tardaría esa carta en llegar pero gracias a Dios se conservan y dice San Francisco Javier siglo XVI cuando veo esto me dan ganas de correr como un loco por las calles de París donde él había estudiado en la universidad de París y decirle a la gente miren cuántos están perdiendo miren cuántos están perdiendo por la desidia una de las señales de que una persona realmente ha llegado a una cierta madurez en la fe es que le empieza la prisa otra enseñanza que nos dio el Padre Peteir ustedes dirán que yo no hago sino repetir al Padre Peteir otra enseñanza que nos dio cómodos no uno tiene que tener una cierta incomodidad porque el que está demasiado cómodo ni reza ni evangeliza Santa Teresa de Jesús dice la frase de ella textual es el demasiado regalo que es una manera española de la época para decir el que está supremamente cómodo el demasiado regalo es enemigo de la oración para demostrar que Santa Teresa tenía razón haga esto busque la mejor poltrona de su casa ponga un abanico suave una música relajante baje la persiana recuéstese plácidamente empiece a respirar y ahora trate de orar todos sabemos lo que va a suceder ahí la demasiada comodidad es enemiga de la oración nos lo enseña maestra de oración como es Santa Teresa pero es también enemiga enemiga de la evangelización ahora que tenemos este salón tan agradable aquí me acuerdo cuando yo estaba prestando un servicio misionero en Colombia aquí en Villavicencio y entonces en una de las reuniones teníamos ahí un pequeñito grupo de oración y en una de las reuniones decía un señor con mucha simpatía decía para animarnos a todos que hay que evangelizar ustedes saben que Villavicencio a veces se pone caliente no tan caliente como otras ciudades que yo a veces conozco pero Villavicencio se pone caliente y decía él es que para evangelizar hay que salir del aire acondicionado ahora hoy se agradece y un momento que tengamos de respiro está bien pero hay que saber salir hay que saber incomodarse bueno lo que vamos a hacer después de todas estas introducciones vamos a mencionar los ocho pasos del servicio a imagen de María que ese podría ser el título de esta conferencia los ocho pasos del servicio me voy a apoyar por supuesto en el pasaje de la visitación pero también me voy a apoyar de otros dos momentos en la vida de la Santa Virgen que son las bodas de Caná donde brilla su servicio y Pentecostés donde ella generosamente hace oración pidiendo el don del Espíritu Santo para el nuevo pueblo de Dios vamos pues los ocho pasos del servicio tras las huellas de María siguiendo María Santísima primer paso donde empieza el servicio el servicio el servicio empieza en la observación externa lo primero es darse cuenta lo primero es ver si yo vivo en una burbuja en una burbuja de comodidad en una burbuja donde yo siempre me trato con las mismas personas que tienen el mismo nivel de vida esa burbuja me vuelve ciego un gran superior general que tuvimos nosotros los dominicos nosotros lo llamamos el maestro de la orden maestro de la orden hace unos 40 años él era francés avanzado este padre hizo una visita la llamamos visita canónica al Brasil Brasil lo mismo que todos nuestros países tiene grandes ciudades con lugares magníficos y muy cómodos pero con mucha frecuencia alrededor en los alrededores de la ciudad están las favelas que llaman allá están los cinturones de miseria están los tugurios y este francés muy culto o europeo dijo yo quiero ir a las favelas a mi no me tengan solo aquí en el centro yo quiero ir a las favelas esto fue muchos años antes de que el papá Francisco nos dijera hay que ir a las periferias eso tiene sabiduría lo del papa ir a las periferias es salir de la comodidad también y decía él que fueron entonces efectivamente a los dominicos brasileros lo llevaron a las favelas algunos lugares obras que tienen allá parroquias que tienen allá o tenían los dominicos y dice él lo que más me llamó la atención es que la gente quería ser visible ellos veían que venía un gran personaje a veces la gente es un poco difícil explicarle es el superior general de los dominicos ellos veían que venía un gran personaje y querían ser visibles muchos de ellos pidiendo ayuda un poco de comida quieren ser visibles pero de nada sirve que el necesitado quiera ser visible si nosotros estamos encerrados en nuestra comodidad sobre todo por un problema y es que existe existe un fenómeno para quienes están escribiendo calculo que unas 13 personas hay un fenómeno que se llama la normalización de la comodidad normalización de la comodidad ¿qué quiere decir eso? que cada elemento que va subiendo tu estatus social se te va convirtiendo en lo normal lo normal seguramente tú vives en un sector de la ciudad que es mejor que el 90% de la gente pero para ti es lo normal seguramente manejas un vehículo que está por encima del 95% de la gente pero para ti es lo normal y se vuelve tan normal eso que se te vuelve normal las vacaciones costosas costosas para el estándar de Colombia o de tu país se te vuelve normal y el problema de la normalización es que nos vuelve ciegos la normalización nos vuelve ciegos hay gente que no tiene lo que yo tengo materialmente y espiritualmente en mi vocación por ejemplo quiero darles este testimonio en el año 1982 viajé representando al equipo colombiano de olimpiadas de matemáticas en Hungría era la olimpiada internacional en aquella época gobierno comunista ateísmo oficial por todas partes bueno nos hospedaron en una universidad del estado como es natural la universidad del estado que más podía ser en esa universidad estatal con un inglés muy pobre que tenía yo logré entenderme con una persona que trabajaba que vivía y trabajaba ahí y me decía este hombre yo le conté que yo era católico aunque el evento era de matemáticas por alguna razón resultamos hablando de eso yo le conté que yo era católico un católico que practicaba muy poco pero bueno yo era católico y él me dijo a mí nunca nunca me han hablado de Dios y no me interesa y no me interesa no me hace falta supongo que a usted lo han educado así y a usted eso le hace falta a mí eso no me interesa era una época en que yo hacía muy poca por no decir ninguna oración fue una de las épocas peores de mi vida espiritualmente hablando pero cuando yo me encontré con este hombre que decía Dios no me interesa yo sentí como si me hubiera dado una bofetada y me hubiera desacomodado la mandíbula para mí fue un golpe brutal uno tiene que salir de esa comodidad la comodidad material y la comunidad emocional la comodidad emocional y la comodidad espiritual y hay que ver los que están sufriendo y hay que ver cómo se vuelve una persona cuando realmente tiene que hacer una labor en donde el Evangelio no sólo no es recibido sino que es rechazado es objeto de burla es objeto de desprecio impresionante eso me acuerdo unos muchachos que dirigían vigilias de adoración eucarística en Madrid y España tiene de todo hay gente muy muy fervorosa pero estos muchachos yo fui a saludarlos en alguna misión que estuve allá estaba saludándolos y bueno conversábamos y me decía uno de ellos para estar aquí parado en una calle en Madrid invitando a la gente que entre a adorar al Santísimo tienes que estar dispuesto a recibir lo que sea habrá quien te diga admirable lo que ustedes hacen muchachos y habrá el que te diga tres groserías o escupa el folleto que tú le das el papel que tú le das se burle o cualquier otra cosa hay que salir de la zona de confort esa es la observación exterior esa es la observación exterior y esa observación exterior lo cambia uno y yo me permito decirles algo porque sé que la inmensa mayoría de ustedes son adultos y algunos bastante adultos hay unos cuantos que son abuelos abuelitos abuelitas pues les quiero contar pregúntense ustedes que conoce de las necesidades materiales y espirituales del mundo que conocen mis hijos que conocen mis nietos que conocen porque probablemente tus hijos o tus nietos únicamente conocen la zona cómoda materialmente emocionalmente espiritualmente materialmente buen nivel económico emocionalmente todos nos conocemos y nos queremos espiritualmente todos somos católicos hay que continuo con sabiduría pero hay que llevar a los chicos a que se asomen a las miserias materiales las conozcan las compartan las huelan las huelan uno de los elementos fundamentales en mi vocación fue la orina la orina fue muy importante yo estaba en un grupo de oración después de que mi Dios me rescató esa frialdad tan horrible en la que había caído por el cientificismo o sea el culto al conocimiento científico la ciencia está bien pero el culto al conocimiento científico es una idolatría el señor me sacó de ahí y yo estaba en un grupo de oración un grupo espíritu santo allá en mi ciudad de Bogotá y un día dijeron vamos a hacer una visita a un ancianato ah muy bien vamos al ancianato perfecto yo era un muchachito unos 18 años uno de esos muchachos de burbuja aunque mi familia siempre fue clase media 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 baja bueno no tengo que entrar en más descripción pero bueno vamos para allá vamos al ancianato yo me imaginaba que la visita al ancianato consistía en llegar nosotros los bienhechores llegábamos con unos bultos entonces llegábamos con bultos de café de cacao de arroz llegábamos saludábamos a la monjita que dirige allá esa locura con ese poco de ancianitos llegamos allá le decimos buenos días hermanita nosotros los buenos nos hemos acordado de ustedes los necesitados y en este momento les vamos a entregar esto y la hermanita iba a decir gracias que generosos que son ustedes nos tomábamos una foto y volvíamos a nuestra burbuja gracias a Dios los organizadores de esa visita habían pensado mucho mejor que yo en primer lugar no nos quedamos en la puerta entramos y en segundo lugar que fue de las experiencias definitivas en mi vida yo un muchacho de 18 años con ducha en su casa con desayuno almuerzo y comida nos dice bueno ahora nos vamos a repartir cada uno va a acompañar a uno de estos abuelitos durante una hora conversen con ellos conózcanlos y le faltó decir algo importante huelan ¿por qué destaco el olor? porque apenas entro en la habitación donde estaba el abuelito que me tocó a mí penetrante olor de amoníaco aquí en la nariz olía bastante a orina y la orina fue importante en mi vocación eso no se lo van a oír decir a muchos sacerdotes pero eso lo estoy repitiendo la orina sirvió para mi vocación porque al sentir ese aroma penetrante y quedarme una hora ahí a los cinco minutos la orina no importaba a los cinco minutos importaba un ser humano que no recibía visita de nadie olvidado de sus nietos olvidado del estado estorbo para todo el mundo ahí recogido de caridad entonces por eso les estoy diciendo propicien propicien ustedes por favor les digo en nombre de Cristo y de María propicien ustedes que sus muchachos sus nietecitas esas nietecitas princesas que ustedes tienen esas nietecitas que ya vieron Barbie aunque espero que no la hayan visto para no darle más dinero a eso esas nietecitas que ya vieron Barbie tienen que ver otras cosas y tienen que sentir aquí hay que sentirlo aquí aquí no sé si estoy mostrando bien hay que mostrarlo eso es observar eso es salir de la zona de confort María no se queda lo explicaba el Papa Francisco en su homilía de la última jornada mundial de la juventud María no se queda allá en Nazaret diciendo que tan alta dignidad es la que yo tengo por favor criada mía tráeme aquí un espejo para ver toda mi grandeza ella sale ha oído ha oído tu pariente Isabel está de seis meses María hace cuentas es una mujer mayor quien la está ayudando eso es observar segundo punto son ocho segundo punto hay que conectar interiormente como han dicho muchos grandes predicadores saquémonos de la cabeza que los pobres y pobres es no solo pobres materiales ya te dije es lo material es lo emocional es lo espiritual es lo académico saquémonos de la cabeza que los pobres son estadísticas lo grandioso de la orina en ese episodio que les cuento fue descubrir una historia la intención del Papa Francisco cuando él organiza cuando él propone cuando él instituye la jornada mundial de los pobres que se celebra en noviembre no es que tú firmes un cheque hoy nadie firma cheques además no es que tú hagas una transferencia electrónica de cuál es la cuenta allá del hogar ese donde cuidan gente gente pobre cuál es la cuenta y tú en tu computadora en 30 segundos te volviste bueno y calentativo si no sientes si no sientes si no sientes la mano encallecida si no hundes tu mirada en esos ojos que tienen tantas preguntas todavía no ha empezado el servicio eso incluye mucha gente eso incluye nuestros jóvenes a mí me tiene muy preocupado el estado actual de la juventud porque veo que muchos jóvenes rehuyen la mirada rehuyen la mirada no sólo la mirada del sacerdote rehuyen la mirada de los padres de familia no hablan no se comunican se aíslan eso tiene que preocuparnos ¿qué se está cocinando ahí? ¿qué está sucediendo ahí? ¿cómo podemos intervenir? ¿qué tiene María? ¿qué tiene María para ellos? eso tenemos que preguntárnoslo entonces el segundo punto es conectar interiormente y cuando se sabe que has conectado interiormente se sabe que has conectado interiormente cuando tú sientes el peso de lo que la otra persona está llevando cuando tú sientes que en tu oración vuelve ese rostro una y otra vez el fundador de mi comunidad se llama Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo era famoso por su predicación por supuesto nuestra comunidad se llama orden de predicadores pero Santo Domingo también era famoso porque después de un día de predicación dedicaba largas horas a la oración y uno dice maravilloso estaba recargando sus pilas estaba alabando y adorando al Señor sin duda pero los biógrafos nos dicen algo muy importante de Santo Domingo que en su oración clamaba al Señor y en ocasiones se le oía gemir y gritar y que gritaba Santo Domingo de Guzmán después de un día de predicación su frase que la tenemos grabada todos los dominicos es Dios mío misericordia que será de los pecadores que será de los pecadores es decir que Domingo no podía ir a la oración sin llevar el álbum de fotos de los rostros el muchacho cínico que se burló la chica que está en pecado la señora que lleva cuatro abortos el comerciante que se burla de la cruz el que dejó la iglesia y se volvió cátaro o se volvió maniqueo eran herejías de ese tiempo eso es conectar interiormente conectar interiormente es que en tu oración vuelvan esos rostros que tengas esas personas que dejes y aquí viene el tercer punto que tu agenda sea perturbada pero vamos a decirlo de esta manera primer punto observar exteriormente segundo punto conectar interiormente tercer punto cambiar mi agenda el amor cambia la agenda me acuerdo de hace muchos años de una chica amiga mía muy católica ella que como buena estudiante ya era estudiante universitaria en ese momento como buena estudiante ella vivía muy muy ocupada siempre ya sabes tantos trabajos hay que hacer esto leer estas fotocopias hacer este resumen tengo que preparar vivía muy ocupada tanto que para algunas cosas que la invitábamos con un grupo de consagradas allá en Bogotá algunas cosas que la invitábamos no, no, no puedo ir tengo mucho trabajo lo lamento no puedo no puedo esa era la frase de ella de repente la querida amiga consiguió así hablamos en Colombia consiguió un novio magia magia no me gusta la palabra magia pero la voy a usar aquí y sabes cual fue la magia que ahora si ahora si tenía tiempo y ella no perdió ni un semestre pero ahora si le salió el tiempo el amor te cambia la agenda hay que dejarse interrumpir por el amor hay que dejarse interrumpir por la necesidad del hermano el que no se deja interrumpir es idólatra de su propio ego escribe eso que te conviene el que no se deja interrumpir es idólatra de su propio ego y según la madre angélica la fundadora de EWTN hay tres interrupciones que son vitales para reconocer el amor y el servicio tres que se interrumpa tu agenda que se interrumpa tu agenda el primero que nos muestra que se dejaba interrumpir la agenda es Cristo ese es el primero le dice le manda decir Jairo aquel a quien se le murió la niñita de 12 años le manda decir Jairo mi hija está en las últimas imponle tú las manos para que se cure y Jesús se pone en camino va hacia allá con una multitud va caminando a la casa de Jairo en eso ustedes conocen la historia una mujer que sufría flujos de sangre se acerca toca el manto que hace Cristo atiende a la mujer se detiene pregunta quien me ha tocado los discípulos se burlan ves que todo el mundo te apretuja y preguntas quien te ha tocado pero el seguía buscando Cristo se detiene porque se detiene porque el no quiere ser solamente un hacedor de milagros el quiere el encuentro personal que será inolvidable para esa mujer cuando la mujer le dice lo que le ha sucedido Cristo le dice vete en paz tu fe te ha salvado atendió a esta mujer ahora si sigamos con lo que yo estaba Cristo se deja interrumpir en la gran parábola de la misericordia que es la parábola del buen samaritano bueno entre varios de Cristo en la parábola del buen samaritano el buen samaritano que fue lo que hizo se dejó interrumpir que fue lo que no hicieron aquel sacerdote y aquel levita no se dejaron interrumpir no se dejaron interrumpir ellos iban a lo suyo yo estoy aquí en lo mío yo tengo que hacer lo mío yo tengo que hacer mi agenda yo tengo mi programa yo tengo y de vez en cuando es importante dejarse interrumpir en esto se necesita discernimiento porque también hay personas caprichosas y también hay personas que quieren acaparar de eso también tiene unas palabras interesantes el Papa Francisco nosotros somos servidores pero no podemos permitir que el exceso de demanda de algunos acapare toda nuestra atención porque hay gente que por sus propias necesidades psicológicas o emocionales pretende acaparar por ejemplo al sacerdote por eso les pido a ustedes que sé que aman a los sacerdotes les voy a pedir a ustedes que tengan ese criterio al sacerdote por supuesto hay que pedirle lo que hay que pedirle pero no hay que acapararlo porque él necesita tiempo también para su renovarse en su unión con Dios necesita tiempo de soledad y necesita también atender a otras personas por eso cuando Jesús después de una larga sesión de milagros allá en Cafarnaún terminó tardísimo parecía que estuviera en congreso de consecracio mundi cuando terminó con ese congreso y él dijo bueno ya me tomaron toda la foto ya está Jesús va a su casa que seguramente era la casa de Pedro según los estudiosos al otro día se levantó temprano Pedro va y lo busca y le dice todo el mundo te busca Jesús no se dejó agarrar vámonos a otras partes también allí tengo que anunciar si Jesús se hubiera quedado en Cafarnaún seguramente que su popularidad hubiera crecido mucho mucho más como espuma pero Jesús se va de Cafarnaún a buscar que a buscar al que tiene dolor Jesús es el que está siempre en salida Jesús es el que está siempre trascendiendo él trasciende hacia el Padre él trasciende en el servicio de los pobres y él trasciende en el corazón humano así que mis hermanos necesitamos el tercer punto hay que dejarse interrumpir cuáles son las tres interrupciones la interrupción de la agenda ese es uno la interrupción del presupuesto mucha gente conoce la frasecita de Madre Angélica Madre Angélica la de EWTN mujer que muchos consideramos de gran virtud Dios y la iglesia en su momento se pronunciarán sobre su vida Madre Angélica decía pongan la donación a EWTN entre el gas y la electricidad que significa meten en tu presupuesto por favor cuando ustedes organizen sus cuentas con sus elegantes esposos o esposas cuando ustedes organizen su presupuesto háganse esta pregunta y para la evangelización que háganse esa pregunta y para la iglesia que y para los pobres que y para las misiones que esa pregunta esas preguntas hay que hacerse hay que dejarse interrumpir el presupuesto porque si tú no metes en tu presupuesto no metes la evangelización las misiones la iglesia los pobres te tragas todo tu presupuesto te lo tragas todo porque siempre el mundo siempre el mundo te va a poner otra necesidad pero si ya tengo esta avioneta si pero es que ahora salió el otro modelo caramba no me alcanza el dinero ustedes saben que yo tengo un poco más de 30 años de sacerdote en 31 años de sacerdote jamás no he encontrado con ninguna persona que diga a mi me sobra el dinero a todo el mundo le falta y conozco gente que está ganando en Colombia menos del salario mínimo gente que gana el salario mínimo gente que gana 5 veces el salario mínimo conozco gente que gana 20 veces y 30 veces el salario mínimo y el mundo el mundo se las arregla para siempre decirte que necesitas otra cosa otra cosa necesitas se me partió el alma de indignación escuchando que una famosa celebrity no me pregunten el nombre porque me hacen pecar una famosa celebrity de Estados Unidos quería que su perrito fuera feliz entonces le organizó no una casita por favor una casita no le organizó un apartamento un apartamento a la mascota costo del apartamento de la mascota voy a temblar costo de la mascota no cual de la mascota del apartamento de la mascota 200 mil dólares para que la mascota pueda correr jugar para que le hagan la manicure para que tenga buen aliento es muy importante que el perrito perrita tenga muy buen aliento el mundo siempre encontrará otra cosa que proponerte para que gastes tu dinero por eso Cristo tiene que entrar en tu presupuesto pero acuérdate de mí en una cosa entrará a la fuerza a la fuerza hay una virtud que creo que en cuanto a comunidades religiosas hay dos sobre todo que la han practicado y aunque de modo diverso los franciscanos y los jesuitas los franciscanos viven en clave de pobreza voluntaria y los jesuitas en clave de sobriedad los mejores jesuitas que yo he conocido son gente que lleva una vida espartana de tanta renuncia me acuerdo de un famoso doctor en biblia un hombre que dominaba cinco idiomas autoridad mundial en muchos temas consultor de la santa sede para algunos temas por una razón tuve yo que conocer el estudio donde él trabajaba y algo de su habitación mira parecía el lugar de un recluta del ejército entonces el mundo siempre te convencerá de que necesitas otra cosa otro automóvil otros zapatos otro 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 por eso necesitamos es indispensable dejarse interrumpir y cuáles son las interrupciones la interrupción de la agenda la interrupción del presupuesto y luego la espiritual que ya la mencioné la interrupción de la oración tu oración tiene que ser interrumpida porque nos están vendiendo hay un cierto modelo de oración que nos están vendiendo y es la oración tranquila la oración relajada ustedes saben que hoy para muchas personas cuando se habla de meditación es meditación zen y la meditación zen es la armonía cuidado me quemo yo aquí mientras estoy con la armonía la armonía de las ondas cerebrales entonces yo he conocido ustedes disculparán ustedes dirán que yo soy un poco sexista pero bueno como ya la última conferencia quedó ya les tocó así yo he conocido unas señoras dedicadas al budismo zen y entonces esta señora la señora del budismo ella tiene como mayor problema de su día armonizar las ondas alfa beta y gamma de su cerebro a ver que su cerebro se organice lleva 20 años organizando su cuerpo cerebro ese no termina de organizarse la señora no termina señores no termina porque siempre necesitas otro poquito de serenidad otro poquito de tranquilidad otro poquito y mientras tanto el que no tiene nada el que no tiene nada materialmente el que no tiene nada emocionalmente el que no tiene nada espiritualmente entonces es necesario dejarse interrumpir la agenda el presupuesto y la oración en que punto vamos tres vamos para el cuatro son ocho vamos para el cuarto vamos o no vamos para el cuarto si nunca coincidimos es muy curioso es una cosa fantástica el primero observar exteriormente el segundo conectar interiormente el tercero dejarse interrumpir eso interrumpir dejarse interrumpir es la agenda el presupuesto y la oración eso se subdivide por favor los de seguridad saquen a estas señoras bueno vamos al punto cuarto después le explican con cariño cuarto punto el cuarto punto es hay que vencer las excusas porque en el momento en el que tú quieras servir como sirvió María Santísima porque su vida entera fue servicio en el momento en el que tú quieras servir vienen las excusas te voy a contar cuáles son las tres excusas más frecuentes las tres excusas más frecuentes son primero la caridad empieza por casa entonces ¿qué le pasa a mucha abuelita en Colombia? no sé si pasa en Honduras en Costa Rica o en los otros lugares que están aquí representados ¿qué le pasa a las abuelitas? las abuelitas siempre estuvieron muy ocupadas criando a sus hijos pero apenas terminan de cuidar a sus hijos padres que yo tengo que cuidar a mis nietos entonces no tienen tiempo para evangelizar no tienen tiempo para hacer jornadas actividades de servicio social no tienen tiempo ¿por qué? porque hay que cuidar a los nietos y no se dan cuenta que muchas veces el cuidado de los nietos es alcahuetería para que los hijos sigan llevando vida a solteros porque esa historia yo la sé y hermanos alguien tiene que decirlo así no me vuelvan a invitar alguien tiene que decirlo alguien tiene que decirlo y las abuelitas creen que están prestando un gran servicio a Cristo cuidando a los nietos y entonces llama uno a una señora amiga mira tenemos un encuentro de oración viene el padre Roberto en el padre Roberto de Monterrey es un predicador pocas personas hablan como él no yo quisiera padre yo quisiera pero es que tengo que cuidar a mis nietecitas las gemelas me toca cuidarlas te toca te toca y que hace la mamá no es que es que la mamá la mamá y el papá organizaron desde hace ocho meses padre organizaron un tour se llama ciudades de España y entonces son tres semanas que ellos están recorriendo ah ya perfecto perfecto muy bien ya te entendí todo todo te lo entendí entonces los hijos llevando vida de solteros paseando por el mundo y las abuelitas eso se llama manipulación de la ternura claro como la abuelita es toda tierna entonces mira la nietecita y las nietecitas llegan y la saludan con ese cariño llega la nietecita abue abue ay venga mi amor venga la virgen de Guadaluca que fide venga mi amorcito ven ten cuidado cuidado uno conoce su gente uno conoce su gente entonces esas son las excusas la caridad empieza por casa es que yo tengo que atender esto yo tengo que atender esa es una excusa la otra excusa muy frecuente es la excusa de la salud la que perdón la atención al marido a la atención al marido claro ahí hay maridos que son unos completos manipuladores gracias a Dios mujeres manipuladoras casi no hay pero hay unos maridos que son terribles bueno entonces segundo segunda excusa típica la salud entonces llama el padre párroco supongamos diógenes que se llame diógenes llama el padre diógenes doña rosita como está ella contesta divinamente perfecto muy bien padre usted que tal muy bien mira es que estamos organizando apenas oye apenas oye la palabra organizando le brota la tos es que he estado padre usted bien ha estado un poco constipada no sé es como una cosa como la que fue al doctor es que tengo una cosa como que me sube como que me va como que me va la mano como que me va al pie como que me da como que no me da y el médico y el médico le dijo a la señora yo le tengo el remedio mire aquí ya me dio la cosa ya me dio la cosa la salud esa es el otro la otra disculpa la otra disculpa y esa y hay que luchar hay que vencer las excusas hay que vencer las excusas y la tercera excusa es la seguridad y reconozcamos que en Colombia estamos en un país inseguro eso es cierto pero hay maneras hay maneras de luchar contra la inseguridad hay maneras de unirnos hay maneras de protegernos porque también hay que cuidar yo no voy a nunca someto yo a nadie que pase por una situación de extrema inseguridad entonces esas son las tres excusas típicas la familia la salud y la seguridad y hay que vencer las excusas esas y otras que surjan llevamos cuatro puntos señora querida llevamos llevamos cuatro puntos cuatro puntos primero observar exteriormente segundo conectar interiormente tercero ¿cierto? interrumpir la agenda luego cuarto vencer las excusas luego viene el quinto que era el que le fascinaba a San José María Escribá de Balaguer ponte en marcha yo no sé cuántos sermones tiene San José María donde simplemente le dice a sus discípulos porque eran verdaderos discípulos y discípulas de él donde les dice camino a ver moverse moverse de hecho una de las obras más conocidas de él se llama camino en marcha ponerse en marcha para eso mi frase favorita es lo que no existe en tu agenda no existe en tu vida porque uno oye que hay gente uno dice mira hay una situación terrible que se está viviendo hay un sector aquí de Barranquilla está en una situación extrema se sabe de los problemas de alcantarillado que ha tenido esta ciudad especialmente en algunas en algunos sectores hay una epidemia una auténtica epidemia de gastroenteritis no hay suficiente medicamento queremos hacer una jornada precioso me parece y uno le cuenta eso y la gente se conmueve incluso a veces se conmueve y llora no solo eso se conmueve llora y moquea y luego se suena pero no va pero no va hay que ir hay que definir el día y la hora yo digo cuántas personas más benditos ustedes pero cuántas personas más hubieran podido asistir a un evento como estos eso a mi me preocupa cuántas personas más y yo le digo una cosa si hay unos gastos que hay que cumplir y sé que había que pagar una determinada cuota créanme que mucha más gente de la que uno piense si hubiera podido pagar y yo estoy seguro y yo estoy seguro porque yo conozco por ejemplo en esta ciudad yo conozco lo que la gente paga por una buena silla en el estado en el estadio metropolitano hubiera podido haber mucha más gente pero si uno no le pone la fecha y la hora si uno no se pone en marcha uno no va hay que empezar hay que partir la conversión es hoy la decisión es hoy el único día que efectivamente tiene se llama hoy ayer no lo tienes mañana no lo tienes lo único que tienes es hoy entonces hay que ponerse en marcha el verbo de María Santísima se puso en marcha a prisa hacia la montaña ese es el quinto elemento ese es el quinto punto en el servicio es necesario ponerse en marcha sexto punto vamos llegando al final amigos queridos sexto punto el sexto punto es la flexibilidad y es de lo que más le cuesta trabajo a uno sobre todo personas que tendemos a ser un poco psicorrígidas la flexibilidad la flexibilidad es lo que brilla es una de las tantas hermosuras que brillan en el misterio de la visitación cuando María va donde Isabel que era un recorrido tú miras el mapa donde está Nazaret y donde está la zona montañosa de Judea probablemente Aincarín en terminología actual era un kilometraje era un kilometraje pero cuando María se pone en camino ella sabía exactamente que le iba a tocar hacer no el servicio siempre significa salir de mi centro para poner en el centro en primer lugar a Dios y junto al Señor mi Dios a mi prójimo por eso el servicio siempre implica ser satélite no ser estrella el que quiere ser estrella no sirve mucho no ayuda mucho porque el servicio no es para que uno brille es para que uno ayude entonces el servicio requiere de flexibilidad María va a ayudar a la prima Isabel y va a ayudarla sin saber exactamente que le toque hacer quizás un día tocaba lavar ropa sucia la madre de Dios lavando ropa sucia eso era lo que le tocaba quizás un día le tocaba cocinar y tal vez ella no sabía todo lo que había que hacer todo lo que había que cocinar y tenía que preguntar otro día tal vez tenía que barrer la flexibilidad es esa la mayor parte de nosotros el que les está hablando es un pecador la mayor parte de nosotros nos acostumbramos a que el servicio es algo en lo que yo determino las condiciones un poco a la manera de lo que está sucediendo en el plano profesional hoy en día hoy en día te has dado cuenta que las especialidades médicas son impresionantes impresionantes yo soy ortopedista eso era hace 15 años ahora no son ortopedistas yo soy ortopedista de codo y hombro después conocí un especialista que solo trata tobillos esto es impresionante después vendrá que solo trata el tobillo izquierdo no trato más a nosotros nos encantan las especialidades y probablemente eso tiene una razón de ser no lo estoy criticando efectivamente es tanto el conocimiento científico que posiblemente se necesita ese nivel de especialización pero cuando se trata del servicio hay que tener una cierta flexibilidad varias veces los evangelios nos dicen que Cristo atendía toda clase de necesidades necesidades no se te olvide cuando vayas a servir no se te olvide cada persona es una historia muchas veces no sirven las mismas recetas cada persona es distinta por eso la importancia dentro del servicio de una actitud de escucha que es lo que realmente necesita esta persona que es lo que realmente le puede hacer bien a esta persona tengas en cuenta que no todo servicio es solo ternura caricia y aplauso hay servicios que a veces son duros cuando Cristo les hablaba a los fariseos y les decía entre otras bellezas raza de víboras ese también era un servicio cuando el dominico Antonio de Montesinos en el año 1515 en República Dominicana predicaba aquel sermón de adviento a los que empezaban a esclavizar indígenas y les decía esos a los que ustedes se están esclavizando esos no son hombres y añadió estas palabras que no se estilan en los sermones actuales sepan y entiendan les dicen el sermón con la iglesia llena y la iglesia estaba llena de españoles porque el número de bautizados indígenas será ínfimo en aquel momento sepan y entiendan que ustedes están viviendo y van a morir en pecado mortal con la iglesia llena y adivine quien sostenía esos sacerdotes adivine quien sostenía esos frailes esa gente eso es lo que llaman San Juan eso es mucha sangre fría soltar un sermón de esos y después pasar la canastilla ellos vivían de lo que les daban y así predicaban y eso también es misericordia ¿por qué doy ese ejemplo? porque la flexibilidad no significa que todo tiene que ser sonrisitas y caricias recuerdo el testimonio impresionante hay tantos testimonios tan bellos el testimonio impresionante de una mujer que tuvo una gran conversión era una chica ¿cómo llamarla? muy moderna esta chica muy moderna pues por supuesto tenía en su historial no sé cuántos novios y parece que también algunas novias según se estila entonces ella con sus novios con sus novias y llevaba no sé cuántas relaciones de todo tipo va a hablar con un sacerdote quien sabe cómo llegó allá va a hablar con un sacerdote y el sacerdote entre otras cosas le dice usted se da cuenta que usted se está prostituyendo y le pagan con compañía qué bofetada tan horrible pero eso la despertó ahí empezó el proceso de conversión de ella yo no estoy diciendo que haya que tratar así a cada persona pero en ese momento a esa persona dicho por ese sacerdote con la gracia que el Espíritu Santo le dio en ese acontecimiento le sirvió a ella por eso la flexibilidad es en primer lugar disponibilidad al Espíritu a veces hay que hablar fuerte a veces hay que hablar suave a veces hay que escuchar mucho a veces hay que hablar mucho a veces hay que hacer una presencia prolongada otras veces como veremos en el último punto hay que despedirse entonces hay que tener flexibilidad como María en la visitación aquí qué es lo que hay que hacer aquí qué es lo que corresponde nos vamos al séptimo punto amor de gratuidad el séptimo punto es amor de gratuidad en el Evangelio Cristo nos enseña que hay dos modos principales de amor el amor de transacción que es el de los fariseos y el amor de gratuidad que es el del Padre Celestial el amor de transacción lo describe Jesucristo con palabras como estas si ustedes aman a los que los aman qué mérito tienen si ustedes saludan a los que los saludan qué mérito tienen si ustedes invitan a alguien presumiendo que después lo van a invitar a ustedes no hacen nada extraordinario ese es el amor de transacción pero el amor de transacción no tiene lugar en el verdadero espíritu de servicio porque la mayor parte de las personas que necesitan apoyo emocional espiritual físico económico académico cualquier tipo de miseria que tengan la mayor parte de las personas no tiene con qué retribuir y muchas de esas personas ni siquiera saben agradecer porque yo también conozco algunas personas que son muy generosas pero cuando se enfrentan con la ingratitud cuando se enfrentan con que la gente a la que van a servir ni siquiera da las gracias su caridad se va al suelo a este respecto les recomiendo la lectura de San Vicente de Paul en el oficio de lecturas yo menciono mucho el oficio de lecturas porque es accesible en internet hay una página web que tiene todo el oficio de lecturas todas las lecturas del oficio de lecturas esa página se llama gratisdate gratisdate punto ahora no sé si es punto como punto org gratisdate y ustedes buscan la parte de oficio de lecturas ahí están todos los textos que yo cito aquí están ahí váyanse a la fiesta de San Vicente de Paul y miren lo que dice San Vicente de Paul con mucha frecuencia los pobres son rudos y son ingratos con mucha frecuencia entonces el que vaya a servir no puede estar esperando retribución ni retribución económica ni retribución de fama ni retribución de aplauso ni retribución de sonrisa ni retribución de gratitud es más Cristo nos exhorta a que no solo no busquemos la retribución sino que estemos gozosos cuando no hay retribución y hay una frasecita que una vez me regaló el Señor y que yo la comparto con mucha gente permítanme compartirla también aquí cuando uno hace un depósito o una consignación en un banco pues se utiliza esa palabra consignación por ejemplo es una palabra muy común en Colombia he visto que en otros países utilizamos la palabra depósito transferencia me quedo me quedo por el momento para este para este momento me quedo con señor ORG bueno no sé qué es eso Dios mío gracias 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 yo pensé que era un modo de transferencia bancaria ya iba a dar ya iba a dar mi número de cédula bueno entonces gratis muchas gracias padre Carlos yo creo que somos primos lejanos con el padre porque él también es medina entonces mira gratis date punto ORG sigo con lo de las transferencias consignación la próxima vez que tú le hagas un favor a una persona que tú tuviste que salir de tu comodidad o sea te bajaste de tu avión cancelaste el tour en yate que ya tenías organizado fuiste a prestar un servicio oigan en mis gracias me dieron cuando eso te suceda tú puedes decir en tu corazón consignación a los cielos porque eso es lo que nos enseña Cristo eso es lo que nos enseña Cristo depositen en el banco del cielo el que te da las gracias lo hace bien por supuesto pero si tú te acostumbras a que te paguen así sea solo con unas gracias si te acostumbras a eso ya tuviste tu recompensa por eso a uno debe educarse en no recibir recompensas mi mamá que de Dios goce ya les conté que murió hace 13 años mi mamá practicaba esto de distintas maneras la favorita mía de lo que ella me contaba era cuando iba en transporte público ¿qué hacía mi mamá? mi mamá cuando iba en transporte público oraba por personas que nunca supieron de esa oración que nunca la conocieron a ella que nunca le agradecieron a mí eso me parece bellísimo edúcate en no depender ni siquiera de unas gracias ni siquiera ni de una sonrisa mucho menos de un estipendio mucho menos hay lugares donde la gente es generosa y puede colaborar pero creo que los sacerdotes que estamos aquí también conocemos otras obras no me lo tomen como presunción pero hay lugares de misión donde yo he ido y me ha tocado pagar desde el pasaje de ida y de vuelta desde el pasaje me ha tocado pagarlo y por supuesto Dios provee yo no he pasado ninguna necesidad por eso ni soy ningún héroe pero lo que te quiero decir es que tu caridad no dependa de eso no dependa ni del dinero ni de las gracias ni del entusiasmo ni del aplauso ni de nada que tu caridad no dependa de eso cuando tu caridad no depende de eso consignación a los cielos eso es lo que vas a encontrar todo lo que ya te pagaron en esta tierra ya quedó pago miren Dios me ha concedido le voy a dar otro ejemplo que me tiene muy conmovido en un grupo de oración un matrimonio con muchos problemas ambos asisten al grupo con muchos problemas muchas discusiones para ser sincero han estado al borde de separarse varias veces conocí una señora que me comentó de la penitencia que está haciendo por ese matrimonio ella hace penitencias a veces en ayunos a veces por ejemplo durmiendo en el suelo o cosas parecidas hace penitencias de 40 días 40 días orando por una pareja que probablemente ni la conoce a ella ni le importa 40 días incomodándose 40 días abrazando mira a San Luis María 40 días abrazando la cruz y nadie lo sabe yo me enteré casi por casualidad 40 días abrazando la cruz por un matrimonio que ni siquiera lo sabe ni siquiera lo sabe eso es amor de gratuidad y con ese espíritu uno debe ir a servir con ese espíritu ¿sabes por qué? porque hay una canción que dice I'm unstoppable que se traduce soy imparable unstoppable nosotros no somos los verdaderos unstoppable nosotros somos los imparables la grandeza de Cristo hermanos es que nada me pudo detener nada las amenazas no lo detuvieron una vez llegaron unos y le dijeron Jesús Maestro Herodes te está buscando para matarte y Herodes no se ponía con cuenticos ya saben lo que le hizo a Juan Bautista Herodes te está buscando para matarte y mira la expresión de Jesús vayan y díganle a ese zorro ese era el respeto que le tenía a Herodes vayan y díganle a ese zorro hoy y mañana sigo trabajando pasó a mañana llego a mi final y en otro momento dijo a mí no me quitan la vida yo la entrego tengo poder para darla para entregarla y para recuperarla ese es Jesús a él no lo pararon las amenazas tampoco lo pararon las aclamaciones el día que celebramos en el domingo de Ramos el día de su entrada en Jerusalén ¡Hosana! 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 se quedó Jesús regodeándose en esa popularidad ¿no? ¿qué nos cuentan los evangelios? que después de esa entrada maravillosa empezó a predicar en el templo y a cosas que decía Jesús en el templo él no estaba capitalizando la popularidad de la entrada estaba pisando callos como se dice popularmente estaba hablando duro a Cristo no lo detiene cualquiera y luego lo traicionan sus propios discípulos no solamente Judas sino los otros que lo abandonan eso no lo detuvo luego esa terrible espantosa brutal tortura de su pasión eso no lo detuvo el demonio de frente de frente contra él atacándolo con toda la furia del infierno eso no lo detuvo Jesús Christ that's the true unstoppable ese es el verdadero imparable entonces para uno tener algo 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 del unstoppable con U mayúscula del imparable con I mayúscula para tener algo de lo que tiene Cristo uno tiene que cultivar este amor de gratuidad si uno no cultiva el amor de gratuidad lo detiene y porque no seguiste sirviendo estábamos iniciando esa jornada tan necesitada en ese barrio Grisuga allá en Barranquilla con la epidemia gastroenteritis no porque fuimos oiga y esa gente ni gracia le da uno ni lo saludan te detuvieron un rostro duro fue suficiente para pararte ¿sabe cómo se llama eso en teología espiritual? se llama la carne la hipersensibilidad tuya a que tienen que tratarme con cariño a que tienen que decirme gracias señora tan bondadosa que es usted se ha ganado el cielo gracias por estos dos frasquitos de entero germina que se nos acaban mañana por la mañana gracias señora eso es lo que nos encanta que nos digan gracias uno tiene que estar preparado para ser unstoppable uno tiene que estar preparado para que con cara dura con ingratitud con ataque con lo que venga no eso no me va a detener a mí pero eso se va logrando poco a poco y la manera de lograrlo es tener la mirada fija ¿fija en qué? en el amor de gratuidad como el Padre Celestial ¿cuántos puntos llevamos ahora sí? ¡10! nos falta el octavo punto que tengo que practicarlo yo en este momento hay que saber despedirse hay que saber despedirse observe como termina el pasaje de la visitación María se quedó unos tres meses donde Isabel y después volvió a su casa como el pasaje de la anunciación sucedió con seis meses de embarazo de Isabel y María se quedó tres meses donde Isabel ¿qué concluye usted? que ya nació Juan ya estaba la ayuda ya había otras personas porque ya Isabel se decidió a salir un poco en público acuérdate que Lucas nos dice que Isabel se recluyó se recluyó seguramente ella decía yo tan vieja y embarazada le daba con un poquito de alegría pero un poquito de vergüenza cuando ya nació la criatura ya las vecinas se ayudaron ya todo estaba distinto María dijo misión cumplida hay que saber despedirse hay que saber despedirse y la razón principal para despedirse yo antes pensaba que era la humildad no hay otra razón más poderosa la humildad es una buena razón para despedirse porque uno no es indispensable hay que saber despedirse pero hay otra razón todavía más profunda y es que el querido padre Carlos y el otro padre Carlos y el padre Roberto y este servidor y el padre de Dios en este mira todos somos simplemente labradores de la viña del Señor y eso quiere decir que si yo no me quito a tiempo si yo no me quito a tiempo estoy frenando el siguiente paso yo soy un paso una puntadita en el tapiz que Dios está tejiendo Dios está tejiendo en tu vida en tu vida un tapiz precioso que es el tapiz de su gracia y de su amor en tu historia de salvación Dios está tejiendo un tapiz y un día me ha dado a mí el privilegio a mí Nelson Medina pecador y todo me ha dado el privilegio de acercarme a tu tapiz y ayudar con una puntadita una predicación una palabra una confusión yo diré puntadita yo tengo que saber retirarme no solo por humildad sino porque la otra puntadita seguramente le toca a otra persona a otra lectura a otro video a otro sacerdote Dios seguirá trabajando en ti yo no soy el dueño tuyo yo no soy dueño de tu historia tu único dueño se llama Cristo nos dice el apóstol San Pedro nos adquirió a precio de su sangre entonces uno tiene que saber retirarse eso en buena parte nos toca a los sacerdotes y no es fácil ni para el sacerdote ni para la gente porque a veces es necesario trasladar al sacerdote te estabas acostumbrando mucho a este padre pero es que este padre también se necesita en otra parte y el padre tiene que saber despedirse para que no queden con esa cara larga que pusieron les voy a contar un chiste para terminar resulta que un amigo mío sacerdote que no es el padre de Dios lo trasladaron de parroquia pero ella sabe lo trasladaron de parroquia y bueno algunos amigos de la comunidad parroquial le hicieron una despedida y había sobre todo una señora que lloraba pero inconsolablemente como nos van a hacer esto porque nos van a hacer esto porque se llevan al padre y el padre muy caritativo se acercó a la señora y le dijo señora no llore así no llore así consuélese piense que seguramente después de mi vendrá otro sacerdote que seguramente será mejor y la señora más lloró y dijo lo mismo lo mismo nos dijeron antes que viniera usted así que pongámonos de pie por favor pongámonos de pie por favor porque hay que saber despedirse y hay que saber terminar las predicaciones vamos a hacer oración padre dios nuestro corazón se eleva se goza y agradece al corazón de maría el corazón de la evangelizada y de la gran evangelizadora el corazón de la discípula magnífica que es magnífica misionera maría a nombre de todos mis hermanos te digo te amamos maría amamos tu ejemplo y queremos seguir tus pasos como te cantábamos al principio ven con nosotros a caminar ayúdanos a recorrer la senda del servicio ayúdanos a vencer nuestras excusas nuestros egoísmos a dejar atrás nuestros pecados para ser siempre testigos de la buena nueva maría con todo el amor te pedimos la intercesión ayúdanos porque débiles débiles somos todos por eso maría santísima como empezamos también terminamos saludándote dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ayer se alcanzó a escuchar el grito yo sé que aquí en este contexto le da vergüenza a mucha gente pero pensamos la vergüenza para decir viva jesucristo viva 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 estuvo un poquito bajita seamos sinceros estuvo bajita claro ustedes ya piensan no liceo es hermano y ya quiere distinto a ver la última viva 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 viva